Hijos de la Canaca, aquí estamos, nos han dicho que aquí hay un Pucará. Para los que no saben lo que es un Pucará, un Pucará era un centro donde militarmente los Incas controlaban algún sector o alguna carretera específica o algún centro de comunicación como este, por ser que abajo ahí corre una carretera, ahora en los tiempos modernos corre una carretera, bueno, antiguamente también este lo ocupaban como carretera para ir a Argentina, por tanto aquí se guarecía un contingente de Incas, de soldados Incas para proteger este sector o digamos este paso, protegerlo de eventuales etnias o otros indígenas, ya sea de Aguita o Atacameño o otras personas que quisieran adueñarse de este sector, ¿ya? Aquí se puede ver toda la instalación, aquí hay un sector, ¿cierto? Acá tenemos otro sector, chicos, miren, ahí está la entrada, se ve que aquí tenían una terraza, una terraza, ¿cierto? Ahí se ve la entrada, una pieza, aquí está la entrada de la otra pieza, ¿cierto? Aquí está, miren, fíjense, y acá seguramente ahí tenían otros sectores, allá, pero al parecer se cayó todo, o en realidad no lo lograron concretar nunca, ¿ya? Porque para los que, como se darán cuenta, este es un lecho de quebrada, por tanto si hay lluvia eventualmente, a veces llueve en el desierto, por las quebradas debe haber más de alguna vez venido una avalancha, o sea, un aluvión, o qué sé yo, que lo destruyó, como se ve en el sector de arriba, que probablemente lo tenían construido ahí otros sectores de la instalación, pero fueron hechos pedazos por aluviones, me imagino. De todas maneras, aquí se ve que hay tierra, que hay tierrita que es como que si hubiera sido lavada desde las alturas, ¿ya? Pero lo importante es el emplazamiento, el emplazamiento, como les decía, ahí está, tienen una terraza exterior, ¿cierto? Y aquí tienen una pieza, ahí tienen otro como dormitorio, lo que hubiese sido, aquí hay otro sector, y aquí tienen otro sector, también está derroído, pero ahí se puede ver el pirar la puerta, el acceso, y ese sector ya está todo destruido, yo supongo que debe haber sido por eventuales aluviones, ¿cierto? Porque se ve que aquí cuando corre agua, corre bastante agua, así que... Eso chicos, Pucará, miren, no recuerdo el Pucará, ¿cómo se llamaba? No, Pucará de qué? No, miren, no recuerdo el Pucará porque me costó un mundo encontrarlo, solamente mi agudeza visual pudo encontrar, porque hasta ni siquiera está indicado, porque si bien está indicado como monumento nacional afuera, o como sitio histórico, qué sé yo, pero adentro no está indicado, retiraron los palos o el cartel que decía Pucará acá, así que me costó bastante llegar, miren chicos, ahí, ahí se nota, ahí se nota que estaba, que le echaban como cemento o algo, ¿lo ven? Ya, bueno, en fin, un saludo chicos, adiós.